... Nuestro invitado de hoy es abogado y profesor universitario. Desde el año 2007, cuando descolló públicamente junto a otros dirigentes estudiantiles de su generación, ha cumplido altas responsabilidades públicas. Ministro del despacho de Hugo Chávez y de Educación de Nicolás Maduro, diputado, constituyente y desde 2017, gobernador del Estado Miranda. Se trata de Héctor Rodríguez. Héctor Vicente Rodríguez Castro. Bienvenido, Héctor. Gracias, Ernesto. Un placer acompañarte. Gracias a ti por aceptar la invitación. Héctor, naciste el 26 de marzo de 1982. En Río Chico, Barlovento. Ocho mesino. Ocho mesino, correcto. ¿Por qué fue eso, chico? Crecí muy rápido. Estaba acelerado desde la barriga. ¿Siempre has estado acelerado? Sí, creo que siempre he estado en la búsqueda de las cosas lo más rápido posible. Es una característica de mi vida. Leí entre los perfiles que investigué para esta entrevista que supuestamente tú eres el único negro que no baila tambor. ¿Eso es verdad? Hay que ver. Esos seguramente son mis enemigos mediáticos. Yo te voy intentándolo, por lo menos en alguna ocasión. No hay negro que no baile tambor. Muy bien. Mira, ¿qué fue más duro? ¿El COVID-19 o el accidente en moto? Para mí, en lo personal, el accidente en la moto, sin duda alguna. Pero para el país creo que ha sido mucho más fuerte el COVID. O sea, dependiendo de cómo sea la pregunta, el accidente en moto. ¿El COVID te trató suave? El COVID me trató muy suave. ¿Asintomático? Totalmente asintomático. Tal vez lo más difícil del COVID fue, primero, la posibilidad de que mis hijos y mi esposa estuviesen enfermos, que fue una semana de diferencia. Ellos dieron negativo cuando yo di positivo. Y luego, durante el tiempo que supe que ellos estaban positivos, estar permanentemente dependientes de que no les fuese a pasar nada. Esa angustia tal vez fue lo más complejo para mí durante el COVID. Pero físicamente yo no tuve ningún tipo de síntomas, ni de malestar, ni de malestar por el medicamento. Por el contrario, pasé la enfermedad sin ningún tipo de síntomas. El accidente en moto sí fue mucho más complejo. Ya me vas a contar de eso, pero fíjate, como estamos completamente al aire despejados, con todas las ventanas, todas las puertas, este es un espacio, no lo van a poder ver en cámara, pero es bastante despejado. Le voy a pedir al invitado que se retire su tapabocas. Tenemos una distancia suficiente para poder ver también su lenguaje gestual. Cuéntame del accidente en moto. El accidente en moto sí fue mucho más complejo. Yo iba a un programa de televisión con el profesor Aristóbulo, que tenía en Vive, creo que era como a las 6 de la mañana, y bueno, en la autopista una muchacha venía maquillándose en la cola y no se dio cuenta que el carro... y giró el carro hacia un lado y eso me hizo a mí quedar como entre dos carros, y trituró la pierna izquierda. Tú ves una radiografía y parece un rompecabezas de piecitas. ¿La rodilla? No, el fémur. Y se hizo una operación de emergencia en el centro de salud más cercano, que luego quedó mal, porque debieron haberla medido cuando atornillaron el aparato que te ponen. No lo hicieron, sino que a los meses cuando me paré de la cama, se dieron cuenta que la medida había quedado mal. ¿Mala praxis médica? Sí, o la emergencia, y no quedó claro nunca. Entonces yo perdí dos centímetros, después rechacé el clavo intramedular y tuvo que poner otro. Entonces al final hubo casi cuatro operaciones, las de extraer luego las prótesis. Fue muy complejo, duró varios años de angustia, de operaciones, de recuperación. Y bueno, hoy en día tengo una pierna con un leve acortamiento en comparación con la otra, lo cual te obliga a estar permanentemente con control de peso, a hacer ejercicios. ¿Eso fue en qué año, Héctor? Eso fue en 2009, 2010, creo. ¿Desde entonces no subes a una moto? Más nunca, más nunca. Fue un... Chávez me hizo jurarle que más nunca me iba a montar en una moto y he cumplido la promesa hasta ahorita. ¿Pero llegas a tiempo a la cita? Sí, yo antes no me bajaba de una moto pensando que era imposible, imposible con el tráfico, pero al final me di cuenta que si uno se organiza, si uno se disciplina, si uno organiza bien la agenda, sí puedes llegar a tiempo a todas partes. Más bien trato de ser siempre muy puntual de las cosas. Y yo creo que es un tema que debemos trabajar en la dirección política, ¿no? Cómo optimizar el uso del tiempo, cómo empezar con puntualidad, cómo organizar las reuniones para que no duren 6, 7 horas, sino el tiempo adecuado para que nos rinda el tiempo. ¿Tú dirías que entre puntualidad y revolución no hay contradicción? No, para nada. No debería. Por el contrario, no solamente la puntualidad, porque no solamente es empezar a la hora, sino dedicarle el tiempo adecuado. A veces tenemos reuniones que por falta de metodología duran 4, 5, 6 horas, cuando es algo que pudiste hacer en 1, 2 horas. Entonces yo creo que nosotros, la revolución necesita no solamente puntualidad, sino ordenarnos cada vez más en los métodos de trabajo. Necesitamos mucho más métodos de trabajo para lograr eficiencia. Héctor, tú te abriste paso en la generación del 2007. Los muchachos chavistas y antichavistas que en la Asamblea Nacional dieron un debate que después no fue debate, pero al final igual quedaron como una generación. Contigo, Robert Serra cumplió 6 años de haber sido asesinado, otros compañeros más. Del otro lado, otros personajes que probablemente mencionarás. Pero te pregunto, como joven, ¿cómo fue ese trayecto para descollar en medio de un montón de gente que es mayor que tú? Que tiene un kilometraje superior en la vida, en la política. Y hoy día tú eres el gobernador de Miranda, miembro del alto mando político de la revolución bolivariana. Sí, yo no diría que nos abrimos paso en el 2007. Yo creo que el 2007 fue un momento de mucha efervescencia o de beligerancia política. Pero creo que como generación nosotros tenemos un recorrido previo, una historia familiar, una militancia en la Universidad Central de Venezuela. Y eso fue como generando ocasiones, abriendo caminos. Y tuvimos la oportunidad de participar en ese intento. Bueno, visto, miradas históricas, sí fue un debate de dos visiones de sociedad. Por un lado, una juventud que no acompaña el proyecto político de Simón Bolívar, el proyecto antiimperialista, el proyecto de unidad latinoamericana. Y por otro lado, una generación que nacimos, y esto tal vez es importante en lo que tú estás preguntando, en el momento histórico donde Chávez estaba liderando. Y que sin duda alguna, él es gran parte responsable de abrirle espacios a nuevas generaciones, de ser atrevidos, algo que normalmente la política, por el contrario, taponea mucho a nuevas generaciones. Chávez siempre estaba abriendo espacios, no solamente a mí como persona, sino a un conjunto de compañeros. Y el presidente Nicolás Maduro continúa en esa dirección. Tú ves, bueno, ministros jóvenes, parte de los que hablamos en el 2007, hoy tienen altas responsabilidades. César Trompi, por ejemplo, es ministro de Educación Universitaria. Andreina Tarazón fue ministra de las Mujeres. Osli también fue presidenta de la Misión Árbora. Es decir, la revolución, el comandante Chávez, el presidente Nicolás Maduro, han tenido permanente una dinámica de abrir espacios a las nuevas generaciones. Y yo creo que es la combinación, bueno, de una experiencia familiar, militante de la cultura, de los partidos de izquierda, de una experiencia de militancia en la universidad y de coincidir con unos tiempos políticos de que quienes dirigen están permanentemente pendientes de que las nuevas generaciones vayan teniendo espacios para opinar, para formarse, para adquirir responsabilidad. Yo creo que ha sido la combinación de todos esos elementos. Ahora, está bien, Chávez, Maduro, pero en la cotidianidad, en el día a día, me imagino que no habrá sido sencillo abrirse paso entre personas mayores que dirán, bueno, y este muchachito aquí, ¿qué se cree? No, por el contrario. Yo creo que más bien las personas mayores, como tú las llamas, yo creo que hay varias generaciones confluyendo en la dirección política, siempre han tenido una actitud de mucho compañerismo, mucho de mucha... de entreayudarnos, como decía Simón Rodríguez, de ver cómo podemos crecer colectivamente. Chávez siempre tuvo una actitud muy paternal sobre nosotros, de... yo me acuerdo cuando yo era ministro del despacho, yo digo que ese fue mi mejor momento en la universidad, ya yo me había graduado, pero es que Chávez lo que hacía era formarnos todos los días, toma un libro, estudiate esto, léete este informe, vamos para tal país. Me acuerdo, por ejemplo, una anécdota, llegando a Nicaragua en el avión y el presidente Chávez pidiéndome que pasara a su oficina del avión para mostrarme un mapa, el conflicto histórico de lo que significaba el canal de Nicaragua, por qué se había hecho en Panamá y no en Nicaragua, qué desarrollo geopolítico podía generar que se reactivara ese proyecto, qué cambios económicos, es decir, la actitud de la vieja guardia, para llamarlo de alguna manera, con las nuevas generaciones, por el contrario, ha sido siempre muy de tutores, de dar la experiencia. Yo creo que la revolución ha tomado mucha conciencia de la necesidad de sumar generaciones. Tal vez la izquierda venezolana en tiempos anteriores siempre se dividió por los choques generacionales, y tal vez comprendimos eso y nos damos cuenta, incluso ahora nosotros nos toca con nuevas generaciones que vienen de la OV, de la JPSU, más bien de sumar, de aprender de ellos y de enseñar lo que uno haya aprendido con otras experiencias. Visto desde otra perspectiva, te pregunto, si no pasa con cierta juventud, que por acceder a posiciones de responsabilidad, por llegar al poder, de pronto desprecia la experiencia, se cree muy sabionda y resulta que la experiencia previa termina siendo necesaria para ciertas coyunturas, ciertas responsabilidades, de pronto la tentación de la arrogancia, de sentirse ya tocando el cielo muy tempranamente. Hay una consigna en el PESU que dice, experiencia de juventud es la fortaleza del PESU. Eso se discutió mucho en los últimos congresos del partido. Yo creo que en líneas generales hay una conciencia de que nos necesitamos y de que sumándonos, yendo juntos, somos mucho más fuertes. No te quiero decir con esto que no existan jóvenes que creen que se la saben toda, o que desprecian la experiencia, o que el hecho de ser jóvenes no te ha obligado a tomar decisiones que tal vez tienen un costo político, entonces te crees más puro que las viejas generaciones, o al revés, cuadros viejos que desconfían de la juventud por su falta de experiencia. Pero esa no es la generalidad del partido. Por el contrario, la generalidad y la tendencia, y ahí marca mucho la dirección política que dio el comandante Chávez, que era el presidente Nicolás Maduro, siempre es a complementarnos, a acompañar esa experiencia y esa energía, y a ir creciendo y madurando. Y al final, no importa la edad que tengas, o el tiempo vivido, nunca tienes la experiencia suficiente para hacer una revolución, para dirigir un país. O sea, nosotros siempre tenemos que tener conciencia de que siempre tenemos algo nuevo que aprender, algo que dar, algo que sumar. También tiene que ver con los enfoques de cómo se hace la política, porque tal vez tus preguntas están muy dirigidas a una mirada de que la política es como una carrera administrativa, de que uno empieza a militar para crecer y subir en espacios, en cargos de responsabilidad. Y yo creo que los bolivarianos, los chavistas, con la experiencia de esos hombres que lo sacrificaron todo para dar, tenemos que ver la política como un espacio para servir, para ser útil, para ayudar, donde las circunstancias históricas nos vayan poniendo, y no verlo como que, bueno, soy concejal para después ser alcalde, para después ser gobernador. No, no es así. ¿Eso abunda? Sí, pero eso no es lo correcto, y nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por no verlo así. Tú y yo hemos estado en muchas responsabilidades, nos ponen a un CAI, y después somos necesarios en una universidad, y después somos necesarios en una comunidad. Y lo importante es que donde tú estés seas útil, puedas ayudar, puedas contribuir. Y eso es una mirada en la práctica muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Héctor, en una entrevista en internet, en el año 2016, dijiste que tienes muchos amigos en la oposición. Sí, es verdad. Entre ellos mencionaste a Stalin González y Miguel Pizarro. Nos queremos muchísimo, dijiste. Pasados cuatro años, ¿se siguen queriendo? Bueno, sigo manteniendo mucha comunicación con Stalin, con Pizarro no tanto. Nos hemos alejado después que él fue acompañando posturas que ya yo creo que no tenían ninguna justificación. Yo creo que es natural que en las sociedades existan diferencias políticas, Ernesto. Lo hay hasta en las familias. Tú convives con tu compañera de vida, con tus hijos, con tu madre, y con ellos tienes acaloradas discusiones de manera permanente por múltiples cosas. Los seres humanos somos diversos, distintos. Es decir, nosotros no podemos ver como algo inaceptable que en las sociedades tengamos diferencias. Lo que es inaceptable, tal cual como en una familia, es que esas diferencias no las administremos con respeto desde el plano de las ideas. Yo estoy convencido de que es así. Con esto no quiero decir que estoy en contra de las comunidades, sociedades polarizadas. Por el contrario, me gustan las sociedades polarizadas. No me gustan las sociedades donde los seres humanos no tomamos parte. Los seres humanos somos seres políticos por naturaleza. Y que la sociedad con pasión asuma una postura creo que es lo ideal. Porque si no terminamos o permitimos que una élite sea la que tome las decisiones que afecta a la mayoría. Ahora, asumir con pasión esa postura no significa que aún tú pensando distinto a mí no podamos tener lazos de amistad, no podamos tratarnos con respeto, no podamos discutir en el plano de las ideas y no en el plano de las violencias. O sea, a los extremos que se llegó acá en Miranda, en las guarimbas, de quemar viva una persona por creer que piensa distinto. O poner una guaya de un poste a otro para que otro se degollara. O sea, eso es lo que no podemos permitir. Ese es como la frontera. Entonces, bueno, ahí nombraba a dos actores políticos, pero en la vida cotidiana, en los espacios familiares, en los espacios de amistad más íntima, de personas que no son políticas, también tengo personas a las que quiero, a las que respeto y que piensan diametralmente opuesto a como yo pienso políticamente. También dijiste en esa entrevista lo siguiente. Cada cierto tiempo me dan mis crisis emocionales. Sí. Pero pienso en Bolívar, en Chávez y en mis hijos y se me pasa la depresión. Así es. En estos tiempos de pandemia y bloqueo, mucha gente anda en su crisis emocional y le cuesta un montón salir de la depresión. ¿Qué le recomiendas tú? La pandemia es compleja, ¿no? Es compleja, genera... Pandemia y bloqueo. Sí, pero tal vez el bloqueo teníamos como ya cinco años y hemos venido como asimilando, lo que sin duda alguna genera grandes dificultades. Pero estos últimos ocho meses... El tema es que el bloqueo ha recrudecido en los tiempos de la pandemia. Pero estos ocho meses de pandemia, pues, ponen mucho más compleja una situación que ya era compleja. Yo efectivamente tengo... A mí me llaman a veces dirigentes de los estados, de los municipios, muchachos que formaron la juventud del partido con nosotros a decirme... Héctor, no aguanto más, tengo muchas dificultades. Y yo siempre les hago la misma pregunta. ¿Estás más difícil que como estaba Bolívar cuando cruzó los Andes del Paratá? No, ¿y tú eres bolivariano? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Crecernos ante las dificultades. Y ese es como un mantra que yo tengo. Siempre que me siento que no podemos más, que la cosa está muy compleja, pienso en Bolívar, pienso en Chávez, en la cárcel de Yare, en ese recorrido entre el 92 y el 98, en Chávez en el 2002. Y de ahí uno saca fuerzas. Este pueblo, Ernesto, es un pueblo que ha superado las más grandes dificultades. Yo siempre le digo a los muchachos de la juventud, pónganse por un minuto, hace 200 años, a la falda de la cordillera de los Andes. Imagínense que nos aparece Bolívar acá y nos dice, mira, vamos a cruzar eso. Con las condiciones de hoy, con botas, con chaquetas, con carros, uno diría, bueno, esto es una locura. Bueno, imagínense hace 200 años, en alpargatas, en ruanas, en mula. Es decir, eso somos nosotros. Nosotros, y tal vez por eso el imperialismo no nos comprende, no nos entiende. Nosotros somos un pueblo que sabe superar las dificultades. Yo estoy seguro, Ernesto, que esta pandemia, que este bloqueo, que cualquier tormenta que se nos presente, nosotros las vamos a superar, las vamos a superar unidos, de manera solidaria. Hablando de gente estresada, hay mucha gente estresada con el tema de la educación a distancia, con la educación por Internet. Habida cuenta de la desigualdad de acceso y de la inestabilidad de la Internet en Venezuela, ¿tú crees que saldremos bien de esa experiencia? Bueno, yo creo primero que las clases, se ha posicionado el tema del Internet, pero las clases no tienen por qué ser por Internet. Yo creo que aquí la máxima de todas las formas de lucha posibles deben usarse. Donde hay Internet, y se puede usar, bienvenido sea. Donde no hay Internet, por radio, por televisión, por organización. Si algo tenemos nosotros como una fortaleza que nos ha dejado el bloqueo, es que hemos ido construyendo un nivel de organización social cada vez mayor. Es decir, hay experiencias en Barlovento, donde muchas veces no tenemos ni radio, ni televisión, ni Internet, ninguna de las opciones, donde la jefa de calle, que es la que distribuye el CLAP durante toda esta pandemia, previo a la pandemia, pero especialmente en esta pandemia, lleva la carpeta educativa de la maestra a los padres casa por casa, y luego la retira y se la vuelve a llevar a los maestros y a las maestras, porque ahí no tienes ni telefonía. Es decir, hay múltiples formas. Pero también, yo no estoy... Yo tengo una premisa que no necesariamente la educación se ve debilitada por estas circunstancias, puede verse fortalecida, porque es la gran oportunidad que tenemos para crecer como familia. Es decir, a lo mejor vale más una hora al día de nosotros con nuestros hijos haciendo un poco de teatro, de baile, de danza, o hablando de la historia de nuestros abuelos, o enseñando a nuestros hijos a cocinar y desde ahí ver la química, desde ahí ver la biología, o sentándonos con nuestros hijos a leer un cuento, o a contarle un cuento, inventándonoslo, si no tenemos el libro a la mano, y eso pudiera terminar fortaleciendo mucho más el proceso educativo, de construcción de valores. Es decir, al final la escuela busca unos especialistas, pero sobre todo busca una organización del tiempo para que los padres y las madres podamos ir a trabajar. Es decir, ahorita hay una gran oportunidad que pudiéramos terminar fortaleciendo más la educación toda. Imagínate, cerca del 60% de las familias de Venezuela están medianamente cumpliendo la cuarentena. Imagínate que ese 60% de las familias se tome una hora al día con sus hijos a leer, una hora al día hacer ejercicio, una hora al día hacer actividades culturales, artísticas. Se debilita la educación, la formal de la escuela, la educación de la familia, de la sociedad, de los valores, del conocimiento, o se fortalece. Es decir, el Internet es una herramienta. Donde existe esa herramienta, utilicémosla lo mejor que podamos. Hay quienes dicen que mejor era que se suspendieran las clases este año escolar, no empezara, sino que se dejara para el año entrante, enero. Tal vez mirándolo desde la dinámica meramente escolar, eso pudiera tener alguna racionalidad. Mirándola desde lo que pasa en la sociedad, de cómo acompañamos a la familia, que pasa semanas, bueno, qué hacemos hoy, cómo nos quedamos en el hogar. O sea, termina siendo esa dinámica, una dinámica que puede acompañar, que hace más llevadero estar en cuarentena, estar en el hogar, ponernos a pintar junto con los niños. Entonces, yo no veo la educación solamente como el hecho escolar, lo veo como el hecho social, el hecho pedagógico de toda la familia. Entonces, por el contrario, creo que esta dinámica, esta planificación escolar, puede ayudar a ser más llevadero y a crecer como familia. Héctor, tú tomaste posesión como gobernador del Estado Miranda. Miranda, el 19 de octubre del año 2017. Han transcurrido... Voy a cumplir tres años ahorita. Han transcurrido exactamente, para el momento en que sale esta entrevista, 1.081 días. Es decir, dos años, 11 meses y 15 días. En tu campaña tú utilizaste el eslogan, mirando al futuro. Y decías, Miranda lo tiene todo. Tiene todo para que miremos al futuro. Un futuro de dignidad, de producción, de seguridad. Un futuro bonito, que se parezca a nuestros sueños y a nuestras esperanzas. ¿Cuándo tú crees que pueda hacerse presente ese futuro bonito, que se parezca a nuestros sueños? Hay temas en los que yo creo que ya se hace presente. Miranda era el estado más violento de Venezuela, Ernesto. No solamente desde el punto de vista de la violencia delincuencial, sino también desde la violencia política. En Miranda, en muchas circunstancias, daba a ti miedo salir a la calle y tenías temor de no volver, independientemente de tu posición política. O sea, era algo... Era un terror. Señor, si tú mides eso, no sé cuántos días fue que dijiste... 1.081. ...que va acercándose a los tres años, te das cuenta que en estos tres años, a pesar de haber vivido momentos muy complejos, muy difíciles estos tres años, no es que políticamente han sido unos momentos de no confrontación o unos momentos de prosperidad económica. Por el contrario, nos ha tocado gobernar tres años de complejidad económica, de bloqueo, de sanciones, de intentos de bombas o bombas que explotaron frente a toda la dirección de un estado, o intentos de intervención paramilitar. Es decir, son tres años que si tú lo evalúas en el contexto político nacional, puedes decir, bueno, de los tres años más complejos de Venezuela. Sin embargo, eso no se ha reflejado en la conflictividad política en Miranda. Por el contrario, ha sido una Miranda que administra sus diferencias de manera dialogada, de manera pacífica, donde la gente puede caminar sin miedo a que una guarimba lo ataque en la calle. En ese sentido... Esa es la violencia política. En ese sentido, ha mejorado. Y la violencia criminal. Nosotros teníamos los índices de violencia más altos de Venezuela. Triplicábamos al segundo lugar. Nosotros llegamos a tener, antes de que nosotros llegamos a la gobernación, 15 secuestros semanales. Hoy bajamos la cifra 0.2 y no estamos conformes y queremos llevarla a cero. Pero llegamos a tener 70 homicidios semanales. La semana pasada cerramos en 11 y nuestra meta es seguirlo bajando. Ahora, ¿por qué pasaba eso? Bueno, porque había un desgobierno absoluto en Miranda. En Miranda nosotros encontramos... Miranda tiene 3 millones de habitantes, 1 millón de familias, 4 mil comunidades, 20 mil calles. Y habían 6 patrullas operativas. Habían 900 policías que además tienes que dividir eso entre los turnos, los administrativos, los que están enfermos. En 3 años hemos triplicado. Ya tenemos 3 mil funcionarios de la policía de Miranda. De 6 patrullas pasamos a 400 patrullas. Recuperamos 2 helicópteros, 16 lanchas. No había ni helicópteros ni lanchas. Y eso es lo que te ha permitido decir, bueno, somos el estado que más ha bajado los indicadores de violencia. Y vamos a seguir trabajando hasta llevarlo al mínimo. Miranda se va a convertir, por el camino que va, en uno de los estados más seguros de Venezuela. Y eso inmediatamente empieza a afectar muchos otros temas de la vida cotidiana. Por ejemplo, la producción y la exportación. ¿Qué vamos a hablar de eso? Pero en el caso de la violencia criminal, aquí mismo en Petare hay una banda de Wilexi que es como un ícono del control territorial criminal. Habían 55 bandas de ese tipo en Miranda. Ya las hemos ido desmontando, atajando, con mucha inteligencia. Y la vamos a llevar a cero. De esas nos quedan 4. La de Wilexi es una. Nos quedan 3 en los valles del Tuy, una en Barlovento. En un momento el tal Wilexi se convirtió como un ícono también de la oposición, ¿no? Que por las redes comenzaban a hacerle... Bueno, yo no diría la oposición. Yo diría parte de la oposición. Yo no acostumbro unificar la oposición en un solo tolete. Yo creo que hay una diversidad. La oposición 2.0, pues, la que hace tendencia. Hay una diversidad de oposiciones y creo que debemos empezar a ver siempre esos matices para construir un país hacia el futuro. Pero eso también ha venido disminuyendo. Bueno, parte de los 15 secuestros semanales tenía que ver con la cantidad de bandas que había en Miranda. Como te dije, bajamos de 15 secuestros semanales a 0.2. Es decir, el promedio ni siquiera llega a uno semanal. Y tiene que ver, bueno, con que hay más patrullaje, hay más vigilancia, hay más trabajo de inteligencia, hay más trabajo social, relación social con los jefes de calle, con los jefes de comunidad. Entonces, en ese sentido, y esto empieza a impactar, como te decía, en la economía, en lo social, en los servicios de manera positiva. El tema de la economía, Barlovento, que es de donde yo vengo, que es uno de los productores del mejor cacao del mundo, sin duda alguna. Pero todas esas fincas estaban abandonadas por el temor al secuestro, porque le robaban los materiales, porque le robaban la cosecha. Nosotros hemos venido recuperando. En las próximas semanas vamos a sembrar un millón de nuevas matas de cacao que estaban completamente abandonadas. Ya hemos recuperado más de 3.000 hectáreas. El 10% de todas las hectáreas de Barlovento las hemos recuperado. Y ya estamos de nuevo exportando cacao de calidad. Estamos recuperando la producción de café, que se había perdido por completo. Hace dos meses sembramos 160.000 nuevas plantas. Y ahorita, el mes que viene, vamos a sembrar medio millón más, que ya están en los viveros. Cuando dice sembramos, ¿es la gobernación o son los privados de Miranda? No, es la relación entre comunidad organizada, sector privado y gobierno articulado. Y esto es algo muy importante. Y tiene mucho que ver con la seguridad. Parte del éxito en la seguridad ha sido la disposición de todos los actores de coordinar. O sea, los 21 municipios, incluyendo, yo lo digo con mucha franqueza, los cuatro de oposición, el gobierno regional, el gobierno nacional, con una sola política. Nosotros nos sentamos en la mesa de seguridad, las 21 alcaldías, la gobernación, el gobierno nacional, todas las semanas. Una vez a la semana hay gabinete de seguridad. Y vigilamos, bueno, cómo va cuadrante por cuadrante, cuáles son los indicadores, dónde nos alcanzaron las metas, qué más debemos hacer. O sea, ahí hay un nivel de articulación con la sociedad. Ahorita en la pandemia, por ejemplo, Miranda tiene 55 hoteles sanitarios. Y ahí están las madres cocineras de las escuelas públicas, está la policía de los tres niveles de gobierno, y están los hoteles privados, todos colaborando para atender. Hemos atendido más de 10 mil personas en los hoteles sanitarios. Casi la mitad de migrantes que han regresado de Perú, de Colombia, de Brasil, con los brazos abiertos, con su médico, sus medicinas, su chequeo, sus pruebas. Es decir, hemos logrado también unos niveles de coordinación y articulación. Y vuelvo a lo primero que te decía, empieza a sentirse la paz, a pesar de las grandes dificultades que estamos atravesando. No es la Miranda de hace cuatro años, donde tú sentías que era un estado en guerra, un estado donde nos odiábamos, un estado donde fuimos capaces de quemar viva a otra persona. Digo, como mirandinos, no las fuerzas chavistas, que por supuesto criticamos esa forma de hacer política. Pero en el estado Miranda se llegó al extremo de que un bando político quemara viva a otra persona. A ese extremo llegamos. En tu perfil de Wikipedia aparece el siguiente comentario, Héctor. En torno a las negociaciones de Barbados de julio de 2019 han surgido diversas especulaciones, hablando de unas posibles elecciones acordadas entre el gobierno chavista y la oposición, mostrando como principal contendiente oficialista a Héctor Rodríguez. ¿Cuánto de verdad y cuánto de mentira hay detrás de esa especulación? No, completamente falso. No, completamente falso. La oposición siempre trata de generar... ¿La oposición o las oposiciones o una parte de ellas? Las oposiciones siempre tratan o una parte de ellas de generar cizaña, de ver cómo... Y no nos comprenden. Nosotros no hacemos la política como carrera administrativa. Nosotros somos compañeros que defendemos un proyecto histórico, que defendemos una visión de sociedad, una visión geopolítica que difiere la de ellos. Entonces ellos creen que esa lógica con la que ellos se dividen va a afectar, y bueno, han estado con Chávez, con el presidente Nicolás, con Diosdado, en generar cizaña. Eso no va a calar en nuestra fuerza. Nosotros tuvimos junto a Jorge Rodríguez, junto a Jorge Arreaza, bueno, la oportunidad, la confianza del presidente Nicolás Maduro de acompañarnos en los procesos de diálogo de Barbados, pero también los hemos acompañado en los procesos de diálogo de la Mesa Nacional, en los procesos de diálogo con Stalin y con Capriles, y nosotros apostamos, ojalá la oposición lo entienda, que los problemas de Venezuela debemos resolverlos los y las venezolanos. Que entienda lo que ya el 80, 90% del país clama, las sanciones y el bloqueo fue un error, es una política que no era contra unos dirigentes políticos, le hace daño a todos los venezolanos. Mira, yo en estos días me reunía con un grupo de empresarios mirandinos, en su mayoría empresarios que tienen una mirada de la política distinta a nosotros, porque son de oposición, y uno de ellos me dijo, mira Héctor, esta inversión que hice, había pagado varios millones de dólares, el 90% de la maquinaria, de la tecnología instalada, inició una política específica de bloqueo, y el 10% que le faltaba, que ya lo pagó, la empresa no se lo da. Y no se lo da, le dice, porque me van a sancionar, y él es un empresario privado, que no tiene nada que ver con el gobierno. Es decir, las políticas de sanciones y bloqueo afectan la cotidianidad de todas y todos los venezolanos. ¿Cuánto pudiera estar ayudando esos más de 30 mil millones de dólares, el oro, la empresa Sirgo, los temas de gasolina ahorita? Es decir, por su ambición de poder, van en una dirección que les hace daño a todos los venezolanos y las venezolanas. Y eso es lo que los tiene ahorita, una situación tan compleja políticamente. Entonces, yo creo en el diálogo, creo en que los venezolanos tengan que ponernos de acuerdo, creo que no podemos aspirar que desde afuera se solucionen los problemas de los venezolanos. Los problemas de los venezolanos los vamos a resolver los venezolanos en paz y en democracia. Y en ese sentido, pues, me enorgullece muchísimo acompañar al presidente Nicolás Maduro, a la revolución, en los esfuerzos, todos los que podamos hacer para que esas oposiciones entiendan que el camino no es la invasión, no es el golpe, no es el bloqueo, no es las sanciones, sino es como resolvemos los venezolanos. ¿Qué hace la familia cuando tiene un problema, cuando se rompe una tubería, hay una inundación en la casa, cuando te quedas sin trabajo? ¿Bloqueas la casa? ¿Le dices al malandro de la calle que intervenga en tu casa? No, te reúnes como familia, te unes, te pones a trabajar, te proteges como familia y sales adelante. Eso es lo que tenemos que hacer en Venezuela, unirnos como pueblo, como gran familia venezolana que somos. Héctor, tu antecesor en la gobernación de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, arrugó, había asomado la abierta posibilidad de participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Sin embargo, lo más reciente es que anuncia que no participaría si no se postergan las elecciones parlamentarias, tal como plantea también la Unión Europea. Yo creo que eso es una excusa, yo creo que no todos tenemos la fortaleza para aguantar la presión imperial, yo creo que esa es la verdad. Yo lo lamento muchísimo, lo lamento muchísimo, ojalá, pero bueno, él es un actor más de lo que ha hablado con él. Varias veces, varias veces me ha tocado. Bien, bien, yo no llevo lo personal a lo político, yo creo que fue un pésimo gobernador, un gobernador que gobernando en bonanza petrolera no tiene una obra que mostrar. Gobernando en bonanza petrolera nos entregó al Estado más violento del país, con mayores niveles de delincuencia, sin patrulla. Ahora es un dirigente de la oposición y en lo personal no tengo, creo que tuvo una gran oportunidad ahorita de con valentía asumir un liderazgo y bueno, no todo el mundo tiene la madera necesaria para aguantar la presión. Ojalá, mañana, porque además la política no pide, se llene de valentía, de coraje y asuma. ¿Hasta dónde el chavismo está dispuesto a ceder? Ayer leí una declaración de alguien que no es chavista, rector suplente del Consejo Nacional Electoral, Luis Fomayor, que decía si se van a postergar las elecciones tendría que ser solo hasta el 4 de enero del 2021 porque la Constitución obliga que el 5 de enero del año entrante se instale una nueva Asamblea Nacional. ¿Ese, por ejemplo, es un escenario que se podría considerar o no? El chavismo está dispuesto a hacer todo lo que la Constitución permita para que las soluciones de los problemas de Venezuela sean en paz, de manera democrática y de manera soberana. Ahora, para eso hace falta, de los distintos actores de la política venezolana, coraje. El que quiera venir a resolver los problemas en paz, en democracia, nosotros siempre le tenderemos la mano, siempre estaremos dispuestos a hablar, a dialogar. Con el mundo estaremos dispuestos a dialogar siempre y cuando respeten nuestra Constitución y nuestra soberanía. Ese es el marco. Nosotros lo hemos dicho, el presidente lo ha dicho con mucha claridad. En ese marco de respecto a la soberanía, a la Constitución y a la democracia, estamos dispuestos a decir y a discutir absolutamente todo. A cambiar lo que tengamos que cambiar, a corregir lo que tengamos que corregir. ¿Cambiar incluso la fecha de la elección? Pero es que no podemos más. Es decir, la elección de la Asamblea Nacional tiene una fecha fatal, que es el 5 de enero. Dice claramente... La instalación de la nueva Asamblea. La instalación del 5 de enero, de la Asamblea Nacional, debe ser el 5 de enero. Por lo tanto, antes del 5 de enero hay que hacer las elecciones. La segunda quincena de diciembre es una quincena... Hacerla después, según Jorge Rodríguez, entrevista que sostuvo aquí en este mismo espacio, dice que nos pondría fuera de la Constitución. Completamente. Y es el escenario que estamos buscando. Completamente, completamente. No tiene sentido. Ese sería el punto de honor. Es una obligación constitucional, pero además es una necesidad. Ahora, la gran mayoría de este país, no solamente te estoy hablando de los chavistas, incluso de los opositores, te dicen, hace falta una nueva Asamblea Nacional. Mira, pero, y si se lo piden a la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene un poder supremo, supraconstitucional... Es que no hay ningún argumento, ninguna razón, más allá de los problemas internos que tiene la oposición, que yo lo entiendo. Que fue la misma razón por la cual un sector de la oposición no participó en la elección presidencial. Ellos dicen, es que no habían condiciones, ¿no? Si Juan Guaidó hubiese querido ser candidato presidencial en la última elección presidencial, tenía todas las condiciones para participar. Es decir, lo que no podemos nosotros es poner en riesgo la dinámica constitucional de Venezuela por los problemas internos de la oposición. Nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero los problemas internos de la oposición los tiene que resolver la oposición. No los podemos resolver nosotros. Ah, que ellos hoy están divididos, que ellos hoy están debilitados porque durante estos cinco años se fueron de las comunidades. Ve a tu comunidad, ve a cualquiera de los 87 circuitos que hay en Venezuela electorales o a cualquiera de los municipios. ¿Quién estuvo ahí? Con todos los problemas que tú puedas decir, que hay problemas con los servicios, que hay problemas con el agua, que hay problemas económicos y que algunos dirán, eso es culpa del chavismo y otros diremos, no, eso es culpa del bloqueo de la sanción. Todo lo que tú me quieras decir, pero el que estuvo ahí es una jefa de calle, un jefe de comunidad chavista poniendo la cara. Cuando había el problema y cuando llegaba la solución. El que se puso a bajar las cajas fue el jefe chavista. Ahora, ¿dónde estaban los dirigentes de la oposición en ese tiempo? Ese es el problema de fondo. El problema de fondo que tiene la oposición es que no tiene cómo darle la cara a sus electores. Le prometieron mil cosas con esa Asamblea Nacional y se acabó el periodo, se acabó y no tienen nada que decir. Guaidó anda haciendo una consulta para darle su puesto piso a la continuidad administrativa de su supuesto interinato. Guaidó, yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Tú eres, aparte del ministro de la cultura, dirigente político, eres periodista, por recopilar todas las promesas que cada dos o tres meses ha hecho Guaidó. Yo creo que Guaidó es una de las personas con menos credibilidad hoy en Venezuela, con más rechazo, es el dirigente político con más rechazo según todas las encuestas. No tiene sentido perder el tiempo. Yo creo que vuelvo a mi consigna de la campaña. Ahora, nosotros tenemos que mirar al futuro. Yo creo que esta elección es una oportunidad para hacer un cambio necesario en la Asamblea Nacional y que en esa Asamblea Nacional existan nuevas caras, nuevas voces, nuevos dirigentes y que desde ese espacio empecemos a trabajar juntos. Incluso aquellos que no participaron, que se sumen, que se convierta la Asamblea Nacional en epicentro de los cambios que necesita hacer el país para desmontar el bloqueo, para desmontar las sanciones, para recuperar la economía, para recuperar los salarios, para recuperar los servicios. Es decir, no nos quedemos anclados al pasado. Juan Guaidó, hoy es el pasado. Miremos al futuro. Esa nueva Asamblea Nacional es el futuro. Es la oportunidad que tenemos los venezolanos para dejar atrás los tiempos de confrontación y construir un espacio de diálogo y de construcción colectiva de las nuevas soluciones. Mirando al presente, Héctor, en este momento, hay venezolanos pasando roncha con el gas, con la gasolina, con la electricidad, con el agua, con el transporte. Una caotización que el propio presidente describió en el momento de presentar el proyecto de ley anti bloqueo. Frente a ese cuadro, las protestas que surjan o hayan surgido, como lo que pasó en Yaracuy, son manifestaciones valederas, legítimas o parte de un plan conspirativo. No, yo creo que hay las dos cosas. Yo creo que hay un pueblo resistiendo heroicamente. Si a alguien hay que aplaudir y hay que reconocer y tendremos que tomar el tiempo, no sé, hasta para construirle un monumento cuando superemos esta situación de bloqueo y sanciones a nuestro pueblo, que tiene una paciencia, que tiene una conciencia infinita. Y no solamente es un pueblo que está resistiendo de una manera pasiva que, bueno, me voy a quedar en mi casa hasta que esto se sorprende. No, es que está todos los días luchando. Tú te vas para cualquier comunidad y tú no vas a ver al pueblo esperando que se resuelva un problema. Está buscando cómo conseguir una cisterna de agua, cómo distribuye los CLAP, cómo organiza la comunidad, cómo atiende a los sectores más desposeídos, que más se han visto afectados, incluso en pandemia. Yo en estos días le daba de alta en uno de los hoteles sanitarios, arroz. O sea, es una mujer, una líder comunitaria que se infectó una mujer mayor y que hizo ella en la pandemia irse con los médicos cubanos casa por casa. Y tú hablas con ella y dices es que ante esta dificultad nosotros no nos vamos a detener. Nuestro pueblo tiene muchísima conciencia. Mucha gente busca soluciones. La mayoría de la gente busca soluciones. Pero te tropiezas con un problema que no tiene solución al menos en la cotidianidad que es el dólar. La presencia del dólar como patrón de referencia para cualquier actividad económica. Yo no digo que el problema es el dólar, el problema es la economía. La economía. Nosotros venimos de una economía dependiente de la renta petrolera. Nosotros antes del bloqueo teníamos un ingreso anual de más de 50 mil millones de dólares. Este año va por los 300 millones de dólares. Mira el bajón que ha tenido, mira el efecto que sí genera el bloqueo de las sanciones. Y eso afecta a la cotidianidad porque la economía venezolana es una economía o ha sido hasta ahorita una economía importadora. Muchas de las cosas que consumimos vienen de afuera. Si estás bloqueado, si no tienes ingresos, pues esas cosas empiezan a escasear. Ahora, no tiene una solución. Si tiene una solución, la solución, hay varias soluciones. Una, hay que desmontar el bloqueo de las sanciones. Para eso es necesario una nueva realidad política, es necesario cambiar la Asamblea Nacional. Y una solución estructural que el pueblo cada vez la comprende más es que no podemos depender tanto de la importación. Tenemos que cada vez producir más. Y en eso anda el pueblo. Tú te vas a cualquier comunidad de Barlovento, de Valles del Tuy, de los barrios de Petare y ves a las familias produciendo algo, reconstruyendo una nueva economía, la economía familiar, la economía comunitaria, la economía social. Es decir, hay un país abocado a superar estas dificultades. Ahora, esas dificultades son crueles, son fuertes, son duras. Entonces, tú me preguntabas, bueno, entonces, en las manifestaciones que hay en Miranda hay todos los días una tranca de agua, una tranca de gas, son genuinas, ¿sí? Incluso muchas veces son de nuestra gente y la escuchamos, la atendemos, la resolvemos donde se pueda resolver. La que no se puede resolver se explica. ¿Qué hay dirigentes políticos tratando de sacar provecho de esa situación? También lo hay. Sin embargo, se van a estrellar porque lo que ve el pueblo en ese intento de sacar provecho es miseria política. El pueblo no te está pidiendo que saques provecho de las dificultades, te está pidiendo a los dirigentes que te pongas con ellos a tratar de resolver el problema, qué es lo que están haciendo los dirigentes. Incluyendo al candidato chavista que salió con unos pollos y unas mortadelas en Anzuate y repartiendo en una comunidad popular. A ese me lo mandaron a la comisión de formación. Diosdado, te lo mandó así como si tú vas a poner preparo al candidato. Bueno, esa es una reflexión que tenemos que hacer. Una cosa es ayudar al pueblo. O sea, aquí todos los días son miles de hombres y mujeres que están bajando cajas de clave, entregando lo que están haciendo las mujeres cocineras en la pandemia. Una cosa extraordinaria. Yo de verdad lleno de orgullo de ella que las escuelas no están funcionando abiertas físicamente pero las madres cocineras siguen cocinando para llevar casa por casa a los niños más necesitados la comida. Aún poniéndose en riesgo. Son millones de platos de comida, de cajas clave, miles de mujeres y hombres que todos los días pero no se están tomando una foto con eso. Es decir, es distinto. Tú no puedes hacer proselitismo político con el esfuerzo social que está haciendo nuestro pueblo para superar las dificultades. Entonces, yo quiero decir con esto, aunque los candidatos se vayan a ayudar, bienvenido sea. Pero eso no es para hacer proselitismo político, eso es para ayudar, eso es para trabajar junto a nuestro pueblo como lo están haciendo las mayorías. Este es un caso excepcional que bueno, el partido ha decidido tomar medidas disciplinarias, lo han pasado al sistema de formación y ahí haremos una reflexión no solamente con él sino con todos los candidatos. ¿Y el sistema de formación es una especie de castigo? No, no es una especie de castigo pero sí es un espacio de reflexión. Nosotros no entendemos el castigo como una metodología de crecimiento pero sí la formación, la reflexión. Cuando algunos de los militantes cometemos algún error pues tenemos que tener un espacio para discutir, para reflexionar, para revisar cuáles son las cosas que estamos haciendo bien. En el fondo, más allá de lo que hizo el joven que entiendo que es un dirigente por cierto de base de allí de Anzuate y de Barcelona. Y es un buen dirigente. Así me lo refería Luis José Marcano que es el candidato también en Anzuate. Pero expresa muchas veces el ciudadano una cultura preexistente o una superestructura que te rodea sin que tú tengas plena conciencia de lo que estás haciendo o de por qué lo estás haciendo. Y lo que hay detrás es la cultura deca, lo que se ha llamado cultura deca que es el clientelismo y lamentablemente en la revolución bolivariana no se ha podido vacunar de esa cultura preexistente. Bueno, yo creo que el cambio es muy grande. No te voy a decir que no queda como decía Gramsci. Son dos bloques históricos en confrontación. Un bloque nuevo pujando por terminar de nacer y un bloque histórico o sea, hay rezagos de la cultura deca sin duda alguna. Pero si no hubiésemos evolucionado en los niveles de conciencia, si todo el esfuerzo que se ha hecho en materia cultural, los planes de lectura, la masificación de la educación, el alopresidente, el discurso político, la experiencia propia en las batallas, hubiese sido posible transitar este bloqueo y estas sanciones con los niveles de conciencia, de organización, de paz social que hemos transitado. Entonces, yo no sería tan severo como tú en la afirmación. Yo creo que hay, bueno, la confrontación de un modelo viejo que está muriendo y de un modelo nuevo que se expresa en esa profunda conciencia del pueblo. Es decir, de la mayoría de la gente que a pesar de las dificultades sale todos los días a chapalante, a trabajar, a producir. Volviendo al tema de la juventud, que la juventud no está exenta por joven de no tener vicio o rezagos del pasado. Para nada. Las nuevas generaciones crecen en el marco conceptual de valores de la sociedad en la que les toca nacer, ¿no? Héctor, tengo más preguntas de actualidad. Pero hay un episodio que yo no quiero dejar pasar porque es personal, ¿no? Yo a ti te vi el 9 de diciembre del año 2012 cuando despedíamos al comandante Chávez llorando. Y debo confesar que a mí me cayó la locha cuando vi tus lágrimas sobre la gravedad de ese viaje. Ese momento, ¿qué pasaba por tu mente, Héctor? Chávez para mí fue un padre. Es un padre. Yo creo que en alguna parte escribí lo que sentía. yo antes escribía mucho y desde ese entonces escribo muy poco. Creo que fueron uno de mis últimos escritos. Escribo mucho menos, no es que no escribo, escribo muchísimo menos. Chávez para mí es un padre y por supuesto su partida física dejó en mí un gran vacío en lo emotivo, en lo emocional. Es como cuando tú pierdes a un padre. Pero en ese momento él iba a operarse en Cuba otra vez, ¿no? Sí, pero yo había hablado con él previo a que se fuese y creo que tenía un poco de conocimiento de la magnitud de lo que iba a pasar. Esa noche me acuerdo que cuando él se montó en el avión después cayó un palo de agua inmenso. Yo me quedé un rato ahí reflexionando. Yo había hablado con él en alguno de los eventos de la campaña pidiéndole que se cuidara porque se había mojado y ya él más o menos me asomaba una frase como que él había cumplido y que ahora nos tocaba a nosotros, ¿no? Sin embargo, yo ahí no tuve como impacto de lo... Pero luego, cuando él se hace los exámenes, yo tuve una llamada telefónica con él y sin decírmelo todo me puso en situación de la magnitud. Así que cuando él se montó en ese avión yo tenía conciencia de que era muy difícil o que era muy compleja su situación y por lo tanto tenía esa angustia, ese miedo que después, bueno, se vio al año siguiente reflejado en lo que creía que podía pasar. Mi relación con Chávez no fue de jefe político solamente, fue de padre. El tiempo que yo fui ministro del despacho él me acogió a mí como un hijo para formarme, para comunicarnos acompañarlo. Yo estuve casi un medio año viviendo con él, recorriendo el mundo, visitamos varios países, todos los países de América Latina, todos los que estaban en Venezuela porque estábamos en campaña de gobernadores y fue una relación muy intensa, muy íntima y lo que yo sentí es que se me iba mi padre. Se me iba mi padre y tal vez fue lo que se expresó ahí en esa lluvia torrencial esa noche cuando despedimos el avión. Yo más nunca lo vi después de eso. si pudiera hablar con Chávez ¿qué le diría? Trato de hablar con él todos los días. Trato de reflexionar, de recordar sus conversaciones, de leerlo mucho, de leer sus discursos, de preguntarme siempre qué haría él en cada circunstancia, cómo lo haría él, de valorar desde sus enseñanzas, desde sus reflexiones, desde lo que conocimos de él, desde lo que conocí de él, cada uno de mis actos, cada una de mis decisiones. Creo que Chávez si tuviese la oportunidad de decirnos algo estaría orgulloso de nuestro pueblo, de cómo hemos enfrentado las dificultades, de que no nos hemos dividido, de que no nos hemos acobardado. Creo que nos diría sigan para adelante que esta dificultad también la van a superar, también la van a vencer. ¿Y tú sientes que la has cumplido a Chávez? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hemos estado a la altura de las dificultades históricas que se nos han presentado. Creo que nos falta mucho por hacer. Y una vez en un acto en el poliedro él nos dijo a la juventud, ustedes son la mejor generación que ha pasado en 500 años. Y después del acto yo hablé con él y le decía, presidente, disculpe, pero yo no comparto su opinión. Este es un país por donde pasó Bolívar, donde pasó Miranda, donde pasó Suque, donde pasó usted, donde pasaron nuestros padres, nuestros tíos guerrilleros, donde pasó Zamora, es decir, y él me dijo, piénsalo. Y yo al final, reflexionando, dije, esto que está diciendo Chávez no es una afirmación, es un reto. Nos está retando. Entonces, más allá de si lo hemos cumplido, la pregunta está en si estaremos a la altura de consolidar el proyecto político. Yo siempre se lo digo a las nuevas generaciones. No se trata solamente de lo que hemos hecho hasta ahorita, se trata de la Venezuela del 2050, cuando Sebastián Francisco de Miranda esté cumpliendo 300 años. ¿Se parecerá a esa Venezuela a la que hoy soñamos? ¿Será productiva? ¿Será soberana? ¿Será unida con la América Latina? ¿Habrá construido un mundo multipolar? Eso depende de lo que hagamos hoy. Todo lo que hagamos hoy tiene que tener una mirada estratégica hacia el futuro. No solamente solucionar el problema de concreto hoy, es que nos toca a nosotros, es nuestra responsabilidad construir la Venezuela que soñó Bolívar, que soñó Chávez. Es nuestra responsabilidad, está en nuestras manos. La mirada estratégica de Chávez era hacia el socialismo. Acaba de presentarse el proyecto de ley anti-bloqueo. Han circulado papeles cuya autenticidad todavía no conocemos, al menos hasta el momento que estamos grabando esta entrevista. Pero apuntan hacia una apertura para el ingreso de capital privado en áreas estratégicas, para incluso la posibilidad de que empresas que hayan sido intervenidas o estatizadas retornen al sector privado. ¿Esa ley anti-bloqueo apunta a enfrentar la crisis por la senda del socialismo o del capitalismo? Esa ley anti-bloqueo apunta a enfrentar la crisis con los pies sobre la realidad. El Estado venezolano es un Estado bloqueado, sancionado, que se le hace imposible hacer operaciones económicas al nivel de haber perdido el 90% de los ingresos. ¿Qué hacer ante esa realidad? Es la pregunta que nos tenemos que hacer y desde los dogmas no los vamos a resolver. Eso no va absolutamente en contra de la mirada estratégica. Este año se celebra el bicentenario de la firma del armisticio entre Bolívar y los españoles. Morillo. Y mucha gente dijo en ese momento a los críticos a Bolívar, Bolívar está traicionando la causa revolucionaria. No, Bolívar pensó la táctica en función de la estrategia y esa pausa primero garantizó el reconocimiento de la Gran Colombia a nivel internacional como nación y permitió organizar el ejército y debilitar el ejército español para luego el año siguiente en el 2021 dar la batalla de Carabobo. Es decir, no comprender las acciones tácticas en la coyuntura de estar enfrentando el más poderoso imperio de la humanidad, el más agresivo y que está gobernado por la administración más racista, más agresiva y no entender que en esa circunstancia tienes la obligación la obligación de generar jugadas tácticas para avanzar sería bueno quedarse en el ejercicio de la política desde un plano más literario y no en función de la realidad. Nosotros tenemos la inmensa responsabilidad de superar el bloqueo y para eso el presidente ha juzgado con una paciencia histórica, con una paciencia estratégica y quienes acompañamos el proyecto bolivariano y el proyecto chavista tenemos que fortalecer esas jugadas para salir adelante. Para nada eso apunta en la mirada estratégica, eso responde a la coyuntura actual una situación de bloqueo, bueno ya tú hablabas de las consecuencias, de cómo ese bloqueo está afectando el ingreso de los venezolanos, cómo está afectando la economía, cómo está afectando los servicios, a eso hay que darle una respuesta, no nos podemos quedar callados diciendo no, solamente por este camino y seguirnos dando contra una pared, no, si hay una pared que nos impusieron hay que darle la vuelta y luego seguir el camino, así de sencillo, yo creo que el presidente está haciendo lo correcto, que debemos acompañarlo, que debemos jugar con muchísima inteligencia, que debemos romper este bloqueo, superar este bloqueo y seguir construyendo el camino del proyecto bolivariano que es un proyecto multipolar antiimperialista, que es un proyecto latinoamericano que hay que unir a los pueblos latinoamericanos y que es un proyecto socialista, de igualdad, de justicia, de condiciones de vida materiales y culturales de nuestro pueblo. Si agarráramos a los clásicos del socialismo y le diéramos una mirada bolchevique a la revolución bolivariana hoy, de pronto alguien podría decir, bueno, lo que procede es estatizar la banca, expropiar a la polar, acabar con formas de propiedad privada sobre los medios de producción, eso no sería tener los pies sobre la tierra, Héctor. Si agarráramos los clásicos del socialismo y le diéramos una mirada completa y no de extractos, y si además agarráramos las experiencias de Lenín, de Fidel, en las distintas coyunturas económicas y le diéramos su justa medida, nos daríamos cuenta que vamos por el camino correcto. es injusto, pero además no es ético sacar los clásicos solamente con frases extraídas y no con su mirada completa. Leer a Marx integralmente te das cuenta de que el presidente está haciendo lo correcto. Ver la experiencia de Lenín, de Fidel, la apertura económica que hizo con Europa y la participación del capital privado en el periodo especial con todo el turismo para poder superar las dificultades económicas que generó la caída de la Unión Soviética, ver los esfuerzos que hizo permanente el comandante Chávez por incorporar a los sectores medios de la sociedad al capital privado y hablar de propiedad social, de mixtura, de las alianzas que hizo en la faja petrolífera Hugo Chávez entre capital privado, internacional y propiedad pública. Es decir, hay una combinación de jugadas para ir en una dirección. Es decir, si vamos a ser completamente apegados a la verdad científica y a la verdad histórica, la realidad es que todos los actores de la política y los intelectuales de la política entienden la necesidad de hacer variaciones mientras vas construyendo condiciones de poder en una dirección. Héctor, el presidente Nicolás Maduro cuando presenta el proyecto de ley anti-bloqueo dijo palabras más, palabras menos, la siguiente. El bloqueo económico que ejerce Washington contra Venezuela se realiza dentro del marco de una estrategia global a largo plazo y tiene carácter bipartidista. Así que nadie se deje engañar por las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Si es Trump, enfrentaremos y derrotaremos a Trump. Si es Biden, enfrentaremos y derrotaremos a Biden. Palabras más, palabras menos, dijo presidente. Esto quiere decir que por más que hagamos el bloqueo de los Estados Unidos contra Venezuela hay que asumirlo como una realidad de largo plazo. Bueno, si nosotros nos asumimos bolivarianos, si nos asumimos chavistas, nos asumimos antiimperialistas y el antiimperialismo no es una política de una administración. Nadie puede negar a pesar de lo simpático que para algunos pudiera ser el expresidente Obama de que era un presidente imperialista. De cómo jugaron en América Latina las administraciones anteriores, el golpe de Estado en Honduras, el golpe de Estado en Paraguay, el golpe de Estado en Brasil. El decreto que nos declaró como una amenaza. El intento de golpe de Estado en Ecuador, cómo han intervenido en la dinámica política de Haití, cómo intervienen en la dinámica política colombiana, lo que pasó en Bolivia. Son distintas administraciones, es decir, el imperialismo y esto es muy importante. Nosotros como bloque histórico, como fuerza política, no somos anti Estados Unidos, por el contrario. Tenemos una profunda admiración por gran parte de su ciencia, de su cultura, de su deporte. Lo que somos es contrario desde hace mucho tiempo. Incluso, incluso antes de Bolívar, con Guaycaipur, en estas tierras hay 14.000 años de historia y toda nuestra vida hemos luchado por nuestra soberanía, toda nuestra generación. Tienen que comprenderlo. Así como ellos tienen una mirada estratégica sobre el mundo, nosotros también la tenemos. Nosotros creemos lo que decía Bolívar, el equilibrio en el universo, el mundo multipolar. Y eso siempre se va a enfrentar a esa política antibolivariana de querer controlar el mundo. Eso siempre lo vamos a confrontar nosotros. Y tenemos que estar preparados si queremos ser un país como lo soñaba Bolívar, como lo soñaba Chávez, a enfrentar esa realidad. ¿Es posible superarla? Claro que sí. Hay que hacerlo con inteligencia, hay que construir relaciones con muchos países independientemente de sus posiciones para enfrentar la política imperial. Claro que sí. ¿Se va a superar el bloqueo? Se va a superar. Pero sobre todo se va a superar... ¿Se va a superar quiere decir que podremos vivir sin la relación histórica económica con los Estados Unidos y construir otras o se superará el bloqueo logrando que lo levanten? Te lo hablo en tres niveles. Primero se va a superar porque vamos a producir en Venezuela. Vamos a necesitar cada vez menos de las relaciones económicas, vamos a ser cada vez menos dependientes. Nosotros no podemos... Nosotros somos un país petrolero, tenemos que sentirnos orgullosos, tenemos que estudiar el petróleo, tenemos que ejercer con soberanía el petróleo. Pero no podemos vivir solo de petróleo y no lo necesitamos porque no somos un país que solo tiene petróleo, tiene capacidades humanas, tiene tierra, tiene agua, tiene universidades. Nosotros podemos ser mucho más que un país petrolero sin dejar de sentirnos orgullosos por un país petrolero. Yo no soy de los que dicen que el petróleo es una maldición. Si tú me dices, mire, ustedes quieren gobernar un país con petróleo, un país sin petróleo, dame el país con petróleo. El petróleo es una bendición, es una fortaleza y lo vamos a ejercer con soberanía, con inteligencia. Ahora, aparte del petróleo, tenemos tierra, tenemos agua, tenemos industria, tenemos universidad y tenemos capacidad y gana. Es decir, nosotros vamos a superar el bloqueo primeramente porque vamos a producir las cosas que necesitamos para vivir con dignidad. Vamos a producir nuestras ropas, nuestro calzado, nuestro alimento, nuestras medicinas. ¿No es un camino fácil? No lo es, pero ¿quién dijo que los venezolanos nacimos solo para la fase? Los venezolanos sabemos superar las dificultades. Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a reconstruir nuestras relaciones internacionales con ese grupo de países que hoy erróneamente se plegaron a la política imperial. Porque es importante, la comunidad internacional no son 50 países, son casi 200 países. Nosotros tenemos una... Bueno, hay unos que dicen que son miles de países. Tenemos una extraordinaria relación con los países africanos, con países... Y eso es otra cosa muy importante. El mundo no es el mundo de los 90, que cayó la Unión Soviética y algún intelectual se atrevió a decir que se acabó la historia. El mundo es otro. El mundo es otro. Ahí están los BRICS, ahí está África, ahí está toda Asia, ahí está Rusia levantándose nuevamente, ahí está América Latina con sus contradicciones efervescentes. O sea, aún con todo lo que han hecho América Latina, América Latina no es la de los 90. Toda alineada, tiene sus contradicciones. Y en ese mundo diverso, este es un segundo nivel, nosotros vamos a seguir construyendo una relación de respeto con una idea, un mundo multipolar, un mundo sin país policía, un mundo sin imperialismo, donde nosotros estamos seguros que la mayoría de los pueblos coincide con nosotros. Y tercero, sabremos con respeto, pero también con soberanía, reconstruir una relación con los Estados Unidos. Los Estados Unidos deben saber que el día que ellos acepten tratarnos de tú a tú con respeto, aquí estará nuestra mano extendida. Ahora, si lo que quieren es subordinación, como lo hacen otros gobiernos, de ser perritos falderos, eso nunca lo van a encontrar en el pueblo venezolano. Históricamente, somos un pueblo rebelde, un pueblo cimarrono, un pueblo que no nos dejamos someter. Sabemos respetar, sí, del que nos respeta lo respetamos, es más, lo respetamos, pero no nos dejamos someter. Esa es la única contradicción que tenemos. Pero ojalá llegue en algún momento. Yo creo que en Estados Unidos se está dando un proceso interno que a lo mejor no se va a expresar en estas elecciones. Gane quien gane, no se va a expresar las profundas contradicciones que se está dando en el pueblo norteamericano. Yo tengo esperanza de que algún día ese pueblo profundo, sus trabajadores, sus latinos, sus afrodescendientes, su intelectualidad, logre construir la fuerza, porque la mayoría sin duda son las fuerzas con la voluntad de política para que Estados Unidos, ese Estados Unidos profundo se convierta en un país que se sume a una humanidad racional, a una humanidad de respeto, de relaciones. No es que los Estados Unidos tienen que desaparecer, lo que tiene que desaparecer es su política imperial, su política de invasiones, su política de violación a los derechos humanos, su política de abusos hacia el resto de la humanidad. Pero ahí hay un pueblo profundo que está en una profunda contradicción y que yo estoy seguro que más temprano que tarde se va a expresar con fuerza políticamente. Ya empiezan a verse algunos indicios de eso. Mira, Trump y la esposa salieron positivos de COVID-19, ¿qué te parece? Bueno, ojalá se curen, ojalá salgan bien de su enfermedad. Yo lamento mucho lo que le ha pasado a Estados Unidos con el coronavirus. Es el país con mayor cantidad de casos, con mayor cantidad de fallecidos. Creo que la administración Trump ha sido muy irresponsable. Primero, queriendo acusar a otro de sus problemas. Segundo, saliéndose de la Organización Mundial de la Salud. Siendo un país en vez de tener esa actitud de niño malcriado, de echarle la culpa al otro de tus propios errores, debió haber dicho, bueno, yo pongo a disposición de la humanidad toda mi capacidad científica, toda mi capacidad militar para que ayudemos. Mira la diferencia entre Cuba, el pequeño, económica, geográficamente, mandando médicos al mundo y Estados Unidos, el prepotente, el imperio. Todas las películas nos habían dicho que ante una situación de pandemia o de invasión de los extraterrestres o de una situación natural, Estados Unidos iba a llegar con sus aviones militares a salvarnos. Fue todo lo contrario. Quien salió con sus aviones a salvar a la humanidad es una isla solidaria, hermosa como Cuba y los Estados Unidos andan en esa gran dificultad y no lo han logrado controlar. Por el contrario, la pandemia sigue creciendo exponencialmente en los Estados Unidos. Tú sabes que Aristóbulo y Turis solía contar que cuando le tocó ser alcalde de Caracas, Carmelo Lauría, un antiguo dirigente de ADECO, le dijo no es lo mismo pedir agua que tener que repartirla. Ya lo vas a saber. ¿A ti qué te ha tocado pedirla y ahora tener que administrarla? Estoy hablando en términos metafóricos, no el agua, sino en general la gestión de gobierno en Miranda. ¿Cómo hacen en esta circunstancia para satisfacer las expectativas de los mirandinos? ¿Para mirar al futuro? Lo que pasa es que los ADECO tienen una mirada distinta de cómo nosotros vemos el gobierno. Entonces, por supuesto, si ellos no estaban en el gobierno se consideraban una cosa y si estaban en el gobierno se consideraban otra. Nosotros no. El hecho de que yo esté asumiendo coyunturalmente esta responsabilidad no significa que dejo de ser lo que soy. Yo soy parte de un pueblo. Un pueblo que hoy tenemos una herramienta más que es la gobernación que hace tres años no la teníamos y que estamos enfrentando unas dificultades. Es decir, no se trata de Héctor Rodríguez gobernador o de Ernesto Villegas ministro o de Nicolás Maduro presidente. Se trata de un pueblo que somos, del que somos parte y que independientemente de que ayer fue ministro, después fui diputado, hoy soy gobernador, mañana vuelvo a mi tarea natural que es ser profesor universitario, estamos luchando porque nuestro pueblo en las circunstancias que les toque vivir viva con dignidad, viva con soberanía, viva con calidad de vida, viva con la posibilidad de participar activamente en la política. Es decir, no es Héctor Rodríguez gobernador el que todos los días distribuye los claves, son miles de mujeres y miles de hombres que estamos todos los días trabajando para que llegue el clave. Pero eres el gobernador y los mirandinos tienen expectativas de satisfacción de necesidades y miran a su gobernador. Sin duda alguna. ¿Cómo haces tú para administrar eso en estas circunstancias de restricción? Pero es que el cómo tiene que ver con esto, porque a lo mejor si fuese una déco el gobernador fuese él solo y no soy yo solo, son 20.000 jefas y jefes de calle, son 4.000 jefes y jefas de comunidad que estamos todos los días trabajando. Muchas, en estos días un ex gobernador, no voy a decir su nombre, me preguntaba, pero, mónchale, yo administré tanto dinero en la gestión y tenía miles de protestas todos los días, tú tienes el 10%. Yo digo, porque es que no se trata de mí, un colectivo atendiendo los problemas, dando la cara, poniendo el esfuerzo cotidiano. ¿Cómo lo hago? Con la gente. ¿Cómo lo hago? Discutiendo, debatiendo, consultando, construyendo juntos, evaluando cuáles son las prioridades. Mira, tenemos tales y tales problemas, tenemos tales recursos, ¿cómo los usamos? En la medida en que la gente se siente protagonista, en la gente se siente parte, no importa cuál sea la dificultad, la vamos a resolver, la vamos a superar. Y yo creo que el pueblo de Miranda, el pueblo de Venezuela, más que tener confianza en su gobernante, tiene confianza en su capacidad como pueblo organizado. Yo no me siento distinto a un jefe de calle a un jefe de comunidad, yo me siento uno más del pueblo que tiene una responsabilidad coyuntural, que la sumo a plenitud. Todos los días, desde las 6 de la mañana estoy parado atendiendo, ¿qué pasó con las lluvias? Donde se inundó, llamando al jefe de calle, llamando al alcalde, llamando a la policía, lleva a los camiones. Todos los días estamos, pero así como yo estoy todos los días de la mañana, así está todos los días de la mañana el jefe de calle, el jefe de comunidad, el jefe de Ubecheza. Yo no puedo decir que es producto del esfuerzo individual, es el producto de un esfuerzo colectivo, de un pueblo que decidió hacer su propia historia. El jefe de esta calle es el director y dijo que se acabó. Entonces hay que respetar la autoridad del jefe de esta calle. Un mensaje, muy breve. Bueno, un mensaje a nuestro pueblo, el pueblo de Miranda, el pueblo de Venezuela, creamos en nosotros mismos. Esta tormenta y cualquier tormenta que se nos presente, la vamos a superar. Este es un pueblo que su único destino, como lo decía Bolívar, es la gloria y nada nos va a detener. Yo tengo absoluta fe, absoluta esperanza en el futuro de Venezuela y la tengo porque conozco las profundidades de este pueblo. Gracias Héctor. Te invito a que te coloques la mascarilla para yo poder retirarme la mía. Felicitaciones por tu programa. Gracias Héctor. Y gracias a ustedes, amigas y amigos, por habernos acompañado. Los esperamos en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. ¡Suscríbete al canal!